El término phishing se ha popularizado en los últimos años. La mayoría de usuarios en internet ya lo conocen, pero hay otro tipo de ataque informático que también se produce con mucha frecuencia y conocemos menos. ¿Sabéis qué es spoofing? Os lo contamos. Ya os hemos explicado en otras ocasiones que, aunque hay muchas categorías de ataques informáticos, los ciberdelincuentes no se centran en una sola. Utilizan varias técnicas en un mismo ataque para tener más éxito. Por eso el phishing y el spoofing suelen ir de la mano. El phishing es una técnica de cibercrimen en la que los piratas informáticos tratan de pescar a sus víctimas para robarles sus datos personales, contraseñas, datos bancarios, números de teléfono... A través de páginas web, correos electrónicos, SMS u ofertas y anuncios en internet, los ciberdelincuentes tientan a los usuarios para caer en sus trampas. Y una de estas técnicas o anzuelos que se utilizan es el spoofing. La palabra spoof en inglés se suele traducir como parodia o burla, pero para este caso sería más correcto traducirlo como suplantación o imitación. Así lo traducen en la Oficina Española de Seguridad del Internauta como una suplantación de la identidad de una página web, empresa o de cualquier individuo con el objetivo de robar los datos de otras personas. Se hacen pasar por marcas o entidades muy conocidas para que las víctimas confíen en ellos. Si te llega, por ejemplo, un correo electrónico de la Dirección General de Tráfico de tu país diciendo que tienes una multa pendiente por saltarse un temáforo, o si te llega un SMS de tu banco indicando que hay un problema en tu cuenta bancaria, habrá muchas personas que piquen y descarguen el documento adjunto o pinchen en el enlace. Sin embargo, en la mayoría de los casos es una trampa que te dirige a una web falsa que imita el diseño de tu banco o de la entidad a la que está suplantando su identidad. De esta forma, la víctima introduce sus datos personales y contraseñas para pagar la multa o para consultar su dinero en el banco pensando que hay un problema. De esta manera tan sencilla, les has dado tus datos personales a un ladrón que ahora puede hacerse pasar por ti y robar tu dinero. Esta técnica se puede utilizar con cualquier empresa o persona. Pueden suplantar la identidad de alguna red social donde tengas una cuenta, empresas como Netflix o Amazon donde estamos pagando una suscripción o simplemente se hacen pasar por el gobierno indicando que hay un problema en tu declaración de la renta o el paro que estás cobrando. Incluso es posible suplantar la identidad de un amigo conocido al que hayan atacado previamente y a través de su ordenador o móvil infectado te mandan mensajes para que descargues algún archivo o entres en una web. Vamos a ver las principales modalidades de spoofing y cómo podemos actuar en cada uno de estos casos para evitar caer en la trampa. En primer lugar están los spoofing en páginas web. Los ciberdelincuentes crean webs falsas imitando el diseño e incluso la url de la web original y utilizan las técnicas de phishing para llevarnos hasta esa trampa. Al tratarse de una página web o un enlace que nos lleva a una página, la url puede darnos la pista. Busca enlaces y direcciones con certificados digitales y comprueba que no se trata de una farsa. En segundo lugar está el spoofing por correo electrónico. Es el segundo más utilizado en este tipo de suplantaciones. Los ciberdelincuentes mandan correos masivos a muchos usuarios o crean cadenas de bulos que la gente va compartiendo sin pensar que están infectando a los demás. La firma digital o la encriptación del correo suele ayudar a certificar que somos el auténtico dueño de esa dirección. Esto también ayuda a verificar los correos de una empresa de los falsos. En cualquier caso siempre es más seguro comprobar la información entrando directamente en la web de las empresas, escribiendo la dirección en el navegador, evitando usar buscadores o los enlaces que hay en el mensaje. También tenemos el spoofing por dirección IP. Los ciberdelincuentes también han aprendido a falsear sus direcciones IP para saltarse algunos controles de la red y poder mandarnos un malware. Esta técnica es muy común en los ataques de deos que os explicamos en este otro vídeo. Debemos configurar nuestro router con un firewall para que sea capaz de filtrar direcciones IP sospechosas, aunque es posible que los ciberdelincuentes engañen también a nuestro router. En cuarto lugar están los spoofing DNS. Existen algunos malware que pueden infectar nuestro router al descargarlos y cambiar los DNS del sistema. Así, cuando queramos acceder a una página en concreto, el router infectado nos redirige a una web falsa. Además de contar con un buen antivirus y comprobar siempre que estamos en una página segura antes de dar nuestros datos, debemos blindar nuestro router cambiando las contraseñas de forma periódica. En último lugar queremos recalcar que estos engaños también los podemos encontrar en las aplicaciones para móviles u ordenadores. Las tiendas oficiales cuentan con medidas de seguridad para certificar la fiabilidad de las apps, pero no son infalibles. Podemos encontrar apps que imitan la de Netflix, pero que contienen un malware esperando que las descarguemos en el móvil. Comprueba siempre la fuente y desarrolladores de esa aplicación. En vez de buscarla en la barra de búsqueda de la tienda, puede ser más seguro entrar en la página web oficial y allí buscar el enlace para descargar la aplicación, pero debes estar seguro que estás en la página web oficial. Y siempre leer detenidamente los permisos que le das a la aplicación para utilizar tu móvil, ver tu ubicación o utilizar la cámara. Aparte de estos consejos os podemos dar otros que sirven para cualquier tipo de peligro en internet. Actuar con sentido común y precaución ante cualquier mensaje, noticia o anuncio que nos llegue. Estar informado de las últimas noticias en tecnología y en ciberataques que entidades como INCIBE o medios de comunicación como nosotros solemos compartir para que estéis alertas. Ser conscientes de que no hay una técnica o programa que nos proteja de todos los ataques y que siempre debemos estar preparados para caer en la trampa, haciendo copias de seguridad y actualizando todos los dispositivos. Y por último, ante la más mínima duda, nunca debemos compartir ni distribuir un mensaje o descargar un archivo o aplicación y debemos denunciar o consultar a las autoridades, policía e instituciones dedicadas a la ciberseguridad. En la web os dejamos más información y consejos nos vemos la semana que viene con otro vídeo. ¡Adiós!